A veces los jugadores de fútbol no llegan a Europa, digo yo, no llegan a Europa los mejores. Llegan los que tienen una línea de carrera profesional y a alguno de esos jugadores en algún momento sus representantes, sus familias, su entorno, su vida personal, a veces se les ha hecho complicado. Háblanos un poco de San Elato, cuéntanos un poco la historia de este futbolista que hoy marcó el gol de la victoria para el equipo. Bueno, ahí tiene mucho mérito Alberto Macías. La verdad que Alberto ha sido un aliado nuestro, vinculante, complementario, súper importante. La verdad que no es un tema menor para nosotros el tema de la convocatoria que pueda tener el club sobre los jugadores que tienen proyección. En ese sentido, Alberto ha sido muy, muy cercano a Franco. Ha sido, la verdad, pieza fundamental para que pueda desarrollarse en su carrera. Y la verdad que más allá de que nunca pudimos o nunca tuvo la actitud de poder hacerse peruano, creíamos de que en algún momento teníamos que darle esa oportunidad siendo delantero y siendo extranjero. No es un tema fácil, ¿no? Apostar considerando que para nosotros los extranjeros son piezas fundamentales dentro de una plantilla, pero definitivamente se la ganó, se la ganó. Él hizo toda una etapa de divisiones menores de que tenía muy pequeño en la Universidad San Martín. Fue escalando, ¿no? Ha tenido momentos difíciles, duros, pero hoy realmente es uno de los extranjeros sobresalientes que tenemos en el club. Y esperemos que en un momento corto pueda nacionalizarse y de repente tenerlo en una selección. Álvaro, Diego, ¿cómo estás? Felicitaciones nuevamente. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo llevar una semana en la que los chicos encaren la final sin sentir que ya cumplieron llegando a la final? O sea, ¿cómo explicarles lo que es jugar una final? Más allá de que probablemente Diego Penny es el que tiene más experiencia, todos los demás no la tienen y jugar una final no es sencillo, ¿no? Las fechas previas, las semanas previas a los últimos partidos han sido mucho más fáciles. Se nos ha complicado un poco en ese sentido después del triunfo de Cinciano, donde de alguna manera ya la San Martín pasaba a ser el equipo favorito o el equipo protagonista. Pero felizmente que este año le dimos al equipo un poco más de experiencia. Y son estos jugadores que de alguna manera marcan la pauta dentro del equipo. Es fundamental lo de Diego Penny, lo de Werner Schurler, lo de Martín Guérez, ¿no? De repente en menor escala lo de Ruiz, lo de Kevin, pero después todos son jugadores muy jóvenes que de alguna manera esa parte previa a un partido tan importante como el de hoy puede traer algunas consecuencias de ansiedad. Pero los chicos se han comportado de la mejor manera, ¿no? Han estado muy, muy alineados con las entrevistas, con lo que han podido conversar en ese sentido. Nadie se ha sentido favorito y lo demuestran en la cancha, ¿no? Porque asumen posiciones muy solidarias entre ellos, donde no existen figuras, ¿no? Que no puedan hacer exactamente lo que el técnico dice, sino todo lo contrario. Pero ya esta semana ya la cosa es diferente, ¿no? Bueno, ya vamos a competir de igual a igual con Sporting Cristal, seguramente van a haber favoritismos en ambos lados y ojalá que los jugadores, especialmente los más jóvenes, estén tranquilos. Más allá de que, como dices tú, que ya seguramente podremos decir que ya han llegado a un momento importante en el campeonato, me parece que estamos con una clase de jugadores que quieren mucho más y que ven y valoran que hay un club como la San Martín que le da oportunidad de podernos poner a valer en el campeonato y que tienen la gran oportunidad de poder trascender y poder tener una vitrina súper interesante para su futuro. Porque eso es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? A mí la verdad que me da una satisfacción máxima cuando el entrenador de la selección hace una nómina del seleccionado y hay muchos jugadores que han pasado en la San Martín y eso sin duda que nos llena de orgullo. Álvaro, estaba repasando algunos nombres de futbolistas que pasaron por la San Martín y marcaron la diferencia y que llegaron del exterior y en la mayoría de casos sin una trayectoria interesante, de repente sin siquiera haber jugado en primera, sin siquiera haber debutado en primera, ¿no? o en ligas no tan competitivas, ¿no? No sé, voy a nombrar a algunos de los que se me vienen a la mente, si ustedes recuerdan otros me ayudan. Évera Riola, Germán Alemano, Jofre Escobar, hace un par de temporadas. Los africanos. ¿No? Aqueloba. Aqueloba. Kofi Akoy. Sí. Akoy. Sí, la... ¿Qué ves tú? ¿Cuál es lo que buscas cuando vas por un futbolista? ¿Hay algo en particular que digas esto tiene que tener? Sí, sí. Partimos por el lado de que la San Martín es un equipo que, más allá de que puede darles oportunidades, se trata de un club que se trabaja bien, que tiene estabilidad económica, que tiene una infraestructura, creo yo, espectacular y que te da la gran posibilidad de poder nuevamente ponerte en el mejor nivel. No está contaminado en ningún sector. Los dirigentes de la San Martín, la verdad, hoy ya comprenden exactamente qué es lo que representa un club profesional en este sentido. Así que le damos esa posibilidad. Y a veces los jugadores de fútbol no llegan a Europa, digo yo, no llegan a Europa los mejores. Llegan los que tienen una línea de carrera profesional y a alguno de esos jugadores en algún momento sus representantes, sus familias, su entorno, su vida personal, a veces se les ha hecho complicado. Y en ese sentido, bueno, nos damos el trabajo de poder encontrar esos jugadores con ese potencial y tengan hambre de fútbol. Como digo yo, es lo primero que les digo a ellos cuando los contratamos. Llegar a la San Martín significa treparse las paredes para ir a jugar fútbol. Y eso es lo que el jugador de la San Martín de alguna manera tiene que pensar. Es una nueva oportunidad y eso es lo que de alguna manera hemos buscado en todos los extranjeros. Le han dado una segunda oportunidad y hoy la mayoría de ellos sin duda que han tenido una mejor carrera futbolística. En alguno de ellos los hemos podido vender, que es lo necesario, que es lo ideal. Y por eso que a veces nos atrevemos a traer jugadores más jóvenes. Porque a veces traer jugadores con cierta jerarquía es mucho más fácil, es mucho más tranquilizante para uno. Pero el apostar por algún jugador joven con una posibilidad de una segunda venta sobre un retorno económico, por ejemplo, como el caso de Akelova, sin duda que es lo que es la pauta o es la política que queremos en este sentido. Está bien, perfecto. Y estoy seguro que mucha gente busca lo mismo que tú, un futbolista que tenga hambre, que tenga talento y que de repente no haya recibido tantas oportunidades. Pero, ¿qué es lo que ves al momento de ir por él? No solamente es una referencia, no solamente es una conversación, ¿hay algo que tú mires y digas este es? Bueno, eso es difícil de explicar, pero simplemente es un tema de poder, todos sabemos de fútbol, todos sabemos mirar fútbol, simplemente más allá de las estadísticas, más allá de su palmarés, de la cantidad de partidos que pueda jugar, sin duda que uno tiene una visión de la clase de jugadores que a uno le gusta, ¿no? De la ambición que pueda tener el jugador propiamente, pero también existe, es verdad, las relaciones que tiene uno dentro del fútbol. Yo ya tengo muchos años en este sentido, he recorrido, la verdad, como se dice, hasta potreros, he recorrido muchos clubes donde existe esta clase de jugadores por diferentes razones, no han podido jugar, pero sin duda los ves como una capacidad ¿no? de poder en un nivel o en una en una liga profesional como la peruana de alguna manera pueden este dar las mejores condiciones, ¿no? Este es un poco el panorama, ¿no? Él no lo va a decir, ahorita te doy el pase de Dios para que hagas la pregunta, él no lo va a decir, pero todos coincidimos con que el mejor ojo del fútbol peruano para contratar es de Álvaro Barco, ¿no? Y no es por una temporada, es por una... El que más suerte he tenido. Al que no lo tuviste que ir a buscar muy lejos es al volante central. ¿Cómo llevas el día a día con Fonchi? Porque yo siempre he dicho, en mi caso, y eso lo hemos conversado fuera de cámaras, a mí una de las cosas más difíciles que me ha tocado es ser papá de un futbolista, no es nada sencillo. Y Fonchi está jugando muy bien y está jugando, ya hoy día nadie discute de que juega porque se lo ha ganado, pero ¿cómo llevas el día a día y la tensión y la ansiedad de él y a la vez la tuya, me imagino, con todo esto? Me lo imagino y no debe ser nada sencillo. Yo en ese sentido no, bueno, soy muy exigente con él y seguramente ya me habrás escuchado en la tribuna los gritos y qué calibres tengo cuando suceden cosas con Alfonso a favor y en contra, ¿no? Pero en ese sentido jamás doy alguna opinión incluso hasta con César, con el técnico, no lo hice con Bidoglio tampoco, ni siquiera me atrevo a dar una opinión favorable o desfavorable en este sentido, ¿no? Es difícil. A mí la verdad me gustaría que de una vez a fin de año pueda irse a otro club y pueda seguir su carrera en otra liga de repente fuera del país y eso sería lo mejor, ¿no? Porque de hecho que es complicado porque todos en el país somos técnicos así que las opiniones siempre son favorables a veces son negativas ¿no? Pero es lo que yo digo ¿no? El jugador se ve dentro de la cancha y ahí no hay mayor opinión favorable o negativa o mayor cuestionamiento él tiene que demostrar y es el que seguramente lo sabe él perfectamente tiene que demostrar más que los demás De acuerdo De acuerdo Lo que yo siempre digo ¿no? Lo que yo siempre digo es Felimente Felimente salió más del solar tranquilo aunque alguna paladita tiene que meter de ese en cuanto El taco el taco de hoy el taco de hoy es o de o de Nando o de Chema pero tuyo no es justo justo me río me río hace unos ratos recibí un mensaje del doctor Quintana y de Chuparola me dice ese taco no es del solar ni tuyo ese taco es de Nando Nando para los que no saben es el hermano mayor de Álvaro que juega muy muy bien una barbaridad debió jugar futbol debió jugar profesional pero bueno Álvaro el primero en enterarse del horario y el día del partido vas a ser tú y la gente de Sporting Cristal entonces apelamos a eso para preguntarte si ya te lo comunicaron bueno no me lo han comunicado pero si he tratado de dar mi opinión en este sentido primero les he dicho que si lo van a organizar sábado que no sea la misma hora de la Champions League porque sería sería terrible la verdad que en mi opinión este me gustaría que sea viernes así que Sporting Cristal tenga la menor cantidad de días después de su partido del martes que se fue a la vida pero en términos reales debería ser día domingo lo que si hay que considerar de que el domingo me parece que hay un tema político que no le quite el protagonismo a esta final así que yo creo que la liga está bastante enterada de los tres días lo que si me han confirmado es que va a ser en Matute ok buen dato Álvaro una última una última al proyecto San Martín ¿cómo le afecta que no haya torneos de menores? Terrible terrible yo he perdido una generación y eso no sé qué cosa lo que voy a hacer el próximo año la verdad que la federación va a tener que tomar en consideración cuál va a ser la categoría de la bolsa del próximo año porque lo último prácticamente que hemos tenido nosotros ¿no? en términos de proyección de de reserva del primer equipo es la categoría 2001 2000 2002 ya bastante jóvenes y esto prácticamente se ha congelado o sea que es un tema que vamos a tener que discutir antes de fin de año porque todos los clubes sin duda nos hemos quedado sin esa generación ¿no? que hoy estaría gozando de un campeonato importantísimo como reserva y no y no lo tenemos así que es un tema sumamente delicado ¿pero hay la posibilidad de que en segundo semestre se juegue algo de reserva? este bueno ahí vamos a tener que apelar sobre la 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 mayor consideración de los clubes si los clubes están de alguna manera atentos conformes o tienen la voluntad de poder hacer un campeonato seguramente nos juntaremos entre los que los que puedan hacerlo y haremos un campeonato relámpago y así porque no veo que haya mucha intención de parte de otros clubes es cierto que el tema económico el tema económico en estos momentos es delicadísimo hoy estamos utilizando recursos en buena línea para tratar de sacar adelante la liga femenina ¿no? que va a ser todo un atractivo y dentro de todos esos recursos no son muy expansivos para todos ojalá que la federación tenga la misma consideración sobre todos los clubes en términos de inversión porque o sea invertir en deudas de los clubes que de alguna manera no administran de la mejor manera sus recursos me parece que es plata que se gasta en el tacho esa plata que está gastando la federación en deudas del año pasado debería ser destinada para un campeonato de reserva porque sería fantástico por supuesto así que las barbas en remojo porque el próximo año vamos a tener una dificultad y va a ser la dificultad de los 18 equipos en qué nos vamos a basar la bolsa del próximo campeonato de acuerdo de acuerdo y todas estas ideas ya las puedes compartir por las reuniones por Zoom que se organizan en la federación o todavía no te dejan entrar no 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 contestan los teléfonos felizmente felizmente la gente de la liga a veces hace de interlocutores pero no terreno prohibido listo Álvaro otra vez las felicitaciones por lo que están obteniendo creo que la San Martín manda buenos mensajes y es un buen ejemplo para el resto de clubes del fútbol peruano no gracias gracias por por tus palabras gracias por la oportunidad y bueno esperemos que sea una linda final y esperemos que el equipo llegue de la mejor manera para para el Bicentenario y para el para el campeonato de clausura que es realmente lo lo más difícil abrazo gracias abrazo grande gracias ha estado con nosotros Álvaro Barco gerente deportivo de la San Martín y ha dejado algunas respuestas